El creador multimillonario MrBeast causó inadvertidamente cierta tensión geopolítica en su último video de YouTube, en el que participantes de todos los países de la Tierra compitieron en desafíos de eliminación similares al juego de calamar, para tener la oportunidad de ganar $250,000. Fueron los países que no fueron incluidos en la competencia, así como es el mapa que apareció en el video, lo que causó revuelo. Se cuestionaron las fronteras de Ucrania y Rusia, así como algunas de las banderas que utilizó para representar ciertos países.